¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! Saludos a Rancho del Imperial, allá de Santiago, Camotlán. Así es, efectivamente, tenemos muchos saludos ya a través de la gente que se está reportando a través de la línea telefónica también, muchísimas gracias. Saludos a San Antonio del Alto, Cimatlán de Álvarez, Oaxaca. A todos ellos le enviamos un saludo a la gente de Cimatlán de Álvarez, a todos los pueblos y los vecinos también que nos alcanzan a ver, muchísimas gracias. Dice, ¿por qué no pasan videos de Caripeo de Oaxaca? Es una pregunta que nos hacen. Yo creo que también es parte de lo que nosotros estamos también trabajando en esa cuestión. Trabajando en esa cuestión, porque Caripeo Extremo cobertura a todo México, y qué buen comentario. Desafortunadamente, no somos o no estamos invitados a todos los Caripeos de Oaxaca a que Caripeo Extremo coberture. Prácticamente, ¿qué más quisiéramos cobertura a todos los eventos? Pero a veces es imposible, ¿verdad? Y esa es la respuesta que le podemos dar en esta noche. Pero sí hemos coberturado eventos como el Torneo Nacional que llegó a Oaxaca, eventos de la Candelaria en el Tule, eventos de Guayapa, Mitla, Oaxaca. Coberturamos todos los eventos de Mitla, Oaxaca. Usted vio todos los videos de Mitla, los huracanes culminantes de Segache, la gente de esa región, de la Mixteca Oaxaqueña, en San Juan Tomazuela. En fin, donde contraten o donde nos lleven o donde seamos invitados con Caripeo Extremo, adictos al peligro. Así es, efectivamente, ahí está la respuesta. Yo creo que también una visita que hiciera don Jesús Ramírez, el director general de Caripeo Extremo, también dio esa recomendación, dio esa información de que prácticamente cualquier evento que usted quiera que sea coberturado por Caripeo Extremo, pues póngase en contacto, ahí estarán mis amigos con mucho gusto cubriendo el evento, la actividad que usted requiera, ¿verdad, compadre? Adelante con los saludos. Saludos de parte de Caripeo Extremo a Rancho el Maleficio, los toros embrujados del profesor Filemón Navarro de Totomix, Tlahuaca, en la montaña alta de Guerrero, hombre. Saludos a tus cordones. El saludo de parte de todo el equipo de Caripeo Extremo. Ahí están los saludos, mi compadre. Son los saludos que tenemos en esta noche a la gente guerrerense. Estábamos hablando de Guerrero hace ratito, que tiene muchas ganaderías, mucho de qué hablar, la gente de Guerrero. Hay una nota muy importante, señoras y señores, siempre el deporte, y no nada más en Caripeo, sino en todos los deportes. Siempre hay un peligro desde que salimos a trabajar, así sea cualquier ser humano, cualquier ser vivo, que sale a trabajar, a buscar el pan de cada día, o sale de sus tierras para irse a otras regiones, sale de su casa para ir al trabajo. Hay comunicación en las redes sociales que cuatro jinetes salieron de su casa y se perdieron, compadre. Así es. Pásenme los datos. Efectivamente, fíjate que el pasado 17 de febrero, para ser exactos, y a través de las redes sociales, como tú ya lo mencionabas, está verdaderamente algo que... ¿Lamentable? Lamentable, sobre todo. Ojalá, digo, y bueno, que sea nada más por allá, que estén extraviados o algo, no sé, que no haya cosas más grandes que lamentar. Cuatro jinetes, te hablo de estos cuatro jinetes que son Canelo de Cuautla, uno de ellos también, Enano de Tlalmanalco, es otro jinete de los que está extraviado. Hasta el momento, Gavilán de Capulines también, que se encuentra extraviado. Y Judas de Cuautla, son cuatro jinetes, compadre, que se encuentran hasta este momento extraviados. No se sabe nada de ellos. Ojalá, ojalá, tú ya lo decías, es un riesgo para todos y en cualquier tipo de trabajo, donde quiera que salgas, es un riesgo al que todos nos exponemos. Y ojalá que la Virgencita de Guadalupe los tenga para nosotros. Salieron de casa, iban a un jaripeo y ya no, ni llegaron al evento, ni regresaron. Muchas versiones han salido con familiares, amigos, compañeros de trabajo. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pasará? ¿Algún accidente? ¿Alguien está con ellos? ¿Se ha buscado a través de sus líneas telefónicas, señores? Es una noticia de jaripeo, notijaripeo extremo, señores. Y esto es de comentarse. Por eso invitamos, amigos ganaderos, jinetes, que nos estén escuchando en esta, y nos estén viendo en esta bonita noche, que tomemos conciencia, que nos unamos a esta peregrinación nacional, a la familia del jaripeo, a la Virgen de Guadalupe, pero también, sobre todo, implorar nuestras oraciones para el regreso de estos muchachos, porque son compañeros de trabajo y que sirva como un ejemplo a seguir, que nos cuidemos, que haya comunicación constante con la familia del jaripeo. Señoras y señores, nos vamos al siguiente video. No los queremos poner tristes, así que nos vamos a las emociones fuertes. Así es, señoras y señores, nos vamos al siguiente video en esta noche, es el video que vamos a mandar, dice, vieron que venía el toro, señoras y señores, y lo dejaron solo. Rancho San Miguel, en San Felipe de Ijar, Jalisco. Ahí está el siguiente video que queremos que usted y yo lo compartamos, al igual que todo el equipo de Jaripeo Extremo. Juzgue usted mismo todas las jugadas. Regresamos. Juzgue usted mismo todas las jugadas. 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 Ahora es el momento de recibir una ganadera que nace el mes de abril del año 2009. Ahí sea de esa manera, muchacho triste, chapita, cancito, chicha, jovenito, bucanos. Decía mi padre, hijo, ¿de verdad quieres tanto arrojado primero? Después, muchas ganas. Y finalmente, si quieres lograrlo. Bienvenido, señoras y señores. Entonces, de esa manera les decimos de buena tarde. Vamos a hacerle a conocer de qué manera quedan los 10 compromisos. Ya llegó más jinetada y por lo menos habrá uno o dos más de regalo. Infinito, tocaré tu puerta. Me abrirás y me dirás, pasa hijo, te estaba esperando. Todo aquel que se acerque a mí será bien recibido en mi reino. Amén. Venga el aplauso, venga la diana. Una diana 100% alterada. Ahí inicia la salida. Se llama Alicante. Comienza ese vaivén peligroso. Le gusta la mano a los plentales. Va a comenzar. Ahí está. Lo busca por el otro lado. Ahora de manera más recia. Muchacho triste, interesante. Y se ve una llave. Se me hace mucha jugada con tan poquito aplauso. Ayuda de momento. Ayuda me. Ayuda. Y ahí está Chicha, Chicha y el señor Buena Vista, lo lleva de nuevo. Y ahí está Chicha, Chicha y el señor Buena Vista, lo lleva de nuevo. Y ahí está Chicha, Chicha y el señor Buena Vista, Chicha y el señor Buena Vista, Chicha y el señor Buena Vista. Y ahí está Chicha y el señor Buena Vista, Chicha y el señor Buena Vista, Chicha y el señor Buena Vista. Chicha y el señor Buena Vista, Chicha y el señor Buena Vista, Chicha y el señor Buena Vista. Y qué bárbaro, qué jugadas impresionantes pudimos ver, mi compa Erick. Los toros hay guerreros, guerreros de Rancho San Miguel, tienen su eslogan Guerreros. Esta ganadería y bueno, fíjate que es parte de un nombre, tener el eslogan de cada nombre, de cada empresa, ¿no? De cada empresa, como Dinastía Ford Oaxaca, nacidos Ford, nacidos fuertes. Sí señor, qué bonita camisa trae usted en este marzo. No, imagínate, patrocinaba por la Ford, mira nomás qué chulada de camisa. No, ¿será por la camisa? Sí, por la camisa, por la camisa. Bueno, pues ahí está. Se chilea mi compa. Si usted quiere por allá, pues hacerse o comprarse un carrito por allá, una camioneta, como la que traen por allá los patrones. Pues bueno, pues ahí está, Dinastía Ford, señoras y señores. Aquí en la ciudad de Oaxaca, ¿verdad, compadre? Así es, compadre. Estamos en Avenida Universidad, búsquenos por, ahí está el letreo grandísimo, compadre, es un eslogan grandísimo, Dinastía Ford Oaxaca. Atendido por oaxaqueños, por paisanos de Oaxaca, con todos, se puede decir, las oportunidades de pago, los créditos, en fin, tenemos todavía promoción de este mes de febrero, del mes del amor y la amistad. Todavía le quedan unos cuantos días para que usted vaya a ver nuestras promociones en Dinastía Ford Oaxaca. Venida Universidad Oaxaca, en Oaxaca, que con mucho gusto nos patrocinan este programa desde que iniciamos. Sí, imagínate cuánto tiempo ya. Ya viene el aniversario, ¿eh? Ya viene el aniversario de este programa de Jaripeo Extremo. Estará buenísimo esto, se está cocinando algo diferente, algo sensacional. Y bueno, mis amigos, peregrinación, compadre. Peregrinación, hablar de la peregrinación es hablar de fe, de tradición, de responsabilidad, de agradecimiento. Así es. Pero sobre todo de una convivencia grande entre hermanos jaripeyeros. Así es, entre toda la familia del jaripeo y hablar de la familia del jaripeo, englomera todo lo que es, todos los que nos metemos a este mundo del jaripeo, desde el más pequeño hasta el más grande, si es posible, me refiero a edad, porque en lo que es el profesionalismo en el ambiente del jaripeo, no hay tamaños. Así es. ¿Qué te parece si regresando del corte abordamos este tema? Invitamos a la gente para que mande sus mensajes, sus recados. ¿Cómo ve usted esta peregrinación nacional? Está bien que la familia de Jaripeo a nivel nacional dé agradecimientos a la Virgen de Guadalupe, porque en jaripeo a veces llegamos a decir que no hay religiones, es para todos los gustos. Claro, efectivamente. Entonces, mis amigos, la fe mueve montañas. Los invitamos para que convivan con nosotros, manden sus mensajes, sus comentarios y en las redes sociales también con mucho gusto los vamos a pasar al aire y nos vamos a corte y regresando abordamos este tema. Así es, regresamos enseguida. Recuerda, estás en jaripeo extremo, adictos al peligro. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Si suena mi banda, el de San Andrés Guayapan para el mundo entero. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos 5538792861. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. La velocidad de reacción lo es todo. Por eso, los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo, ajustando la fuerza necesaria en cada rueda para que manejes con la seguridad de un experto. Descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti. ¿Qué tal amigos? En esta ocasión los saludamos con el gusto de siempre desde El Parador, el embajador de Oaxaca. Los invitamos a que consuman el mejor mezcal, el mezcal hecho arte, 100% oaxaqueño. Y en esta ocasión los invitamos para que visiten nuestras redes sociales en el Facebook como Mezcal Embajador de Oaxaca. Sabor y tradición, mezcal añejo, mezcal reposado, crema de mezcal, lo mejor del mezcal oaxaqueño. Se lo recomendamos a su amigo de siempre, Erick Rojas, el 7 copitas de Jaripo Extremo, adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo? Sí, señor. Estás disfrutando Caripeo Extremo.